...acá para Canal 5 Santa Fe y Agencia de Noticias Derf, www.derf.com.ar con la diputada provincial del bloque, presidenta del bloque Somos Vida Santa Fe, me refiero a Betina Florito. ¿Cómo le va, diputada Andrés Batistela? La saluda. Hola, ¿cómo les va? Buenos días a ustedes. Bien, muy bien. Bueno, primero queríamos charlar, Betina, con usted, ya que la semana pasada la Cámara de Diputados le dio media sanción a la interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos que usted es del sector de los pañuelos celestes y queríamos conocer sus impresiones luego de esta votación. Bueno, es lo que veníamos diciendo. La verdad que nos parece muy inoportuna la presentación de este proyecto de ley en un momento de crisis tan importante, sobre todo en lo económico-financiero. También podemos hablar de crisis educativa. Los chicos no han tenido clases en todo el año. No sabemos qué va a pasar en el 2021, pero nos estamos planteando este tema. Nosotros somos conscientes de que en algún momento iba a llegar. No pensamos que era tan importante como para tratarlo en extraordinaria. A ver, es importante, por supuesto, porque hay gente que piensa que se refiere a la salud pública. Nosotros creemos que no, que no tiene que ver con la salud pública. Pero bueno, claramente pensamos que se podría haber tratado durante el año 2021. Nosotros tenemos esta impresión de que nos parece que hoy nos tenemos que ocupar todos los espacios de poder, no solamente la Cámara de Diputados de la Nación y los senadores, de todos estos problemas que trajeron, que trajo y que nos está dejando esta pandemia. Y ocuparnos y pensar en qué es lo que podría llegar a pasar el año que viene, porque realmente el año que viene es toda una incógnita. No sabemos si vamos a tener un rebrote o no. No sabemos cómo van a funcionar el tema de las vacunas, aunque bueno, ya está avanzado, muy avanzado este tema. Así que bueno, la verdad que estamos tristes, tristes, pero también conscientes, porque es un número que se sacó en la votación de diputados, un número del cual nosotros esperábamos. Y bueno, veremos ahora a ver qué pasa en senadores, que también sabemos que están muy apretados con los números, y veremos a ver qué pasa. La verdad que, nada, nosotros desde nuestro lugar vamos a seguir trabajando y acompañando a las mujeres vulnerables en embarazos vulnerables, pero salga o no salga esta ley, a eso me refiero. Claro, se habló poco del tema, porque bueno, el aborto es una situación que divide aguas, y esto quedó evidente, y ya lo había hecho en 2018, pero se habló poco del otro proyecto que presentaba el Ejecutivo a la par, que era este de los mil días. En relación a ese proyecto, ¿tiene alguna postura usted, Florito? Sí, ese proyecto que nos parece contradictorio, que justamente entre los dos juntos con el del aborto, es solamente darle subsidios a las mujeres embarazadas. Me parece que no se está pensando en darle una oportunidad de pensar en su proyecto de vida, sino solamente subsidiarla desde lo económico para que pueda sostener ese embarazo. Me parece que para que se terminen estos problemas de los embarazos no deseados, o de los embarazos deseados pero con dificultades, tenemos que justamente eso, tener consejerías, acompañamiento de mujeres en estas situaciones, y que ellas libremente puedan elegir, si quieren o no, seguir haciéndose cargo de ese hijo que llevan en su vientre, o de ese bebé, mejor dicho, porque hay muchas que no quieren maternar, y también eso hay que respetarlo, pero no por eso podemos llegar al aborto, podemos tener otras alternativas, me parece. Y es lo que no se está tratando seriamente. Me parece que, nada, este proyecto de los mil días es simplemente una ayudita económica para que ella que quiera seguir con su embarazo. Recién usted dijo algo bastante fuerte, me parece a mí, Florito, dijo que el aborto no es un tema de salud pública. ¿Por qué no es un tema de salud pública? No, porque me parece que tiene que ver con lo íntimo de cada persona, con lo que siente cada mujer, y que el matar no puede llegar. Para mí es eso, es justamente matar a un ser que está queriendo crecer y poder vivir. Entonces nunca va a ser de la salud pública, y aparte me parece que las decisiones estas son tan íntimas, como yo recién te decía, la decisión de maternar o no, que lo que se pone en juego en esto, cada mujer, pero también tiene que haber una participación de aquel que es el padre, por supuesto si fue consensuada la relación sexual, a eso me estoy refiriendo. Y bueno, me parece que es por ahí, tener que acompañar a esa mujer en esa decisión, y no pensar en, bueno, la única decisión que tenés es abortarlo si no lo querés. Me parece que se le puede dar la posibilidad de vivir a esta criatura, y que crezca en una familia que sí sea deseado y querido por esa familia. Bien, saliendo de este tema, diputada, es porque estaba viendo en su actividad que anduvo por la Fundación Actitud Solidaria. Bueno, ¿qué está haciendo aquí en la ciudad de Santa Fe, diputada? Bueno, sí, tuvimos, le llevamos una declaración de interés de la Cámara de Diputados por el trabajo que viene haciendo Actitud Solidaria, es una fundación que hace 10 años que preparan alimentos, y salen a viandas, y salen a repartirlos a aquellas personas que están en situación de calle. Nos pareció muy importante reconocer justamente a Mari, quien es la cocinera, porque Mari, aparte de esto, también tiene su trabajo formal, y la verdad es que... La verdad es que es un reconocimiento muy importante, y ojalá, ojalá no tengan que existir estas fundaciones, pero también agradecer porque existen, y ocupan este lugar y este espacio para esta gente que tanto lo necesita. Yo sé que usted está trabajando fuertemente en los barrios periféricos de la ciudad de Santa Fe, y lo que quería preguntarle, Florito, es qué se está encontrando, cuáles son las principales demandas en este momento de la ciudadanía en un año tan complejo como este 2020. Sí, nosotros trabajamos mucho con merenderos, con comedores, también trabajamos con la gente de los sin techos, los acompañamos, y sí, la verdad lo que se ve es una... La mayor demanda es laboral, pero obviamente eso que trae aparejado, que la gente no tenga el plato de comida en el día a día, así que lo que te piden habitualmente es alimento, alguna forma de ayudarlos, y estos merenderos, estos comedores, lo que vienen es un poco ayudar al Estado a organizar esta falta de presencia, porque también se complica el Estado, pero bueno, nosotros tratamos de colaborar y estar presentes en este sentido con la gente, y desde lo laboral, obviamente sería lo más conveniente que cada uno pueda llevar el plato de comida en su casa, con su plata, con comprarse lo que desea comer, y no lo que te dan en un merendero, pero está muy complicado, y la verdad que creemos que el año que viene también, me toca estar actualmente en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, y vemos cómo día a día se piden expropiaciones, se vienen empleados a pedirnos por favor que los acompañemos a las audiencias de trabajo, va a ser terrible me parece el año que viene, así que ojalá que no, pero realmente se avizora un futuro bastante gris. Diputada, el último tema, usted integra la comisión de seguimiento de lo que sucede con la empresa Vicentín, sabemos que hubo una reunión con los nuevos directores, ¿qué impresión le quedó de ese encuentro? Bueno, sí, son los nuevos, pero no tan nuevos, de la comisión directiva de Vicentín, porque en realidad, Escarell, que es el presidente, él ya venía trabajando con Vicentín, conoce muy bien todo lo que ha pasado, y la impresión que nos quedó en esta reunión, que no pudieron contestarnos, qué es lo que ellos sienten de lo que pasó, porque me parece que en base a lo que pasó, es cómo se puede reconstruir esta empresa, y no pueden dar respuesta, no quieren, no quieren, y bueno, nada, la verdad que no nos han dicho nada más, que ellos lo que piensan, es recuperar la confianza, para poder seguir trabajando, también en Vicentín, estamos muy preocupados, son 2.000 empleados, que podrían quedar sin trabajo, el futuro que se viene para Vicentín, tampoco es bueno, esta intervención que propone el juez del concurso, es temporaria, ya lo han dicho mis compañeros, y yo apoyo totalmente, me parece que una cosa era en junio, julio, y otra cosa es lo que está pasando ahora, y en las condiciones en que está ahora Vicentín, trabajando a Fasón, donde la mayor empresa que le da a los Fasón, es Díaz y Forti, y Díaz y Forti también está complicado, para seguir dándole a Fasón, la verdad que estamos muy preocupados, mañana tenemos una reunión con Arelovich, y también queremos tener una reunión con los síndicos, para cuando saquen el informe de deuda definitiva, y la cantidad de acreedores definitivos. Diputada, le agradecemos por el contacto con nosotros, como siempre, la seguimos en cualquier momento. Bueno, la perdimos, le dejamos el saludo a la diputada. Yo les agradezco a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo, chau chau. La diputada provincial Betina Florito, del bloque Somos Vida Santa. chau 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 chau.'